¡Vamos! Pipi, contame, en cancha de Vélez el último minuto que mirabas al cielo y llorabas, que se te cruzaba por la cabeza. No, pensaba solamente que termine el partido y esperando el resultado también que se juega en Rosario, pero nada, después muy contento. Hoy tenés la oportunidad de jugar de nuevo a Libertadores, ¿cómo lo vivís vos en lo personal? Muy contento, es un semestre que va a ser duro por el hecho de que jugamos campeonato y Libertadores, pero vamos a dar todo al máximo para poder lograrlo. Fue una alegría muy grande haber pasado todo lo que me tocó pasar acá en este club y hoy coronarlo con un campeonato es lo mejor que me pasó hasta este momento, así que una alegría muy grande y dedicárselo especialmente a la gente. Hoy tenés la oportunidad de jugar a Libertadores, que es muy especial para este club. A nivel personal, ¿cómo lo estás viviendo? No, con muchas ganas, con muchas ganas, con mucha ansiedad de que llegue rápido el primer partido, pero bueno, sabemos quién lo encuentra pendiente, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y todo lo posible para poder ganarlo. Estamos con Sebastián Torrico, alias Mano de Dios, porque sos consciente de que vos sostuviste el campeonato en un segundo, la ilusión de todo el pueblo azulano. Sí, bueno, me han catalogado así, me parece que demasiado, pero bueno, el arquero está para eso y en ese momento sirvió para que el equipo empatara y bueno, ese punto nos dio el campeonato. Así que fue un lindo recuerdo y ahora hay que pensar en lo que viene. Sebas, fuiste de los más ovacionados cuando saliste, cuando te presentaron, ¿qué sentiste? No, eso creo que algo que luché mucho por esto y bueno, es muy emocionante todo el cariño de la gente y me compromete aún más para seguir esforzándome para poder responderle de mejor manera. Una pregunta cortita y concisa. ¿Por qué decidiste quedarte en San Lorenzo? Porque había dado la palabra, porque siempre que tuvimos una charla con Matías Lámen, siempre la palabra fue muy importante y pues lo decidimos en familia. En Catamarca no se nos dio, pero se nos dio en Cancha de Velos, ¿cómo lo viviste a nivel personal? A nivel personal muy bueno, si bien por ahí la gente había ido ilusionando a Catamarca, así es una realidad, no le pudimos responder, pero bueno, después con el transcurrir los partidos pudimos levantarnos del golpe fuerte que tuvimos y le pudimos dar la alegría a esta gente que era lo que todos estaban esperando, un campeonato. ¿Se viene a Libertadores ahora? Sí, se viene a Libertadores, un torneo internacional, un torneo de la cual la gente está muy ilusionada, así que esperemos que las expectativas sean las mejores. Gracias Piché. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Suscríbete!